En Latinoamérica tradicionalmente hemos trabajado en Perú y Ecuador, pero este año pensamos que aprovechando el lamentable bloqueo de los Estados Unidos a la isla, el 60 aniversario, queríamos aportar nuestro esfuerzo y un poco de nuestras capacidades para poder fletar un contenedor. Al mismo tiempo, durante este año y el siguiente, vamos a desarrollar un proyecto de colaboración con el Minsap para en el municipio de San Miguel del Padrón poder ayudar a dos centros de adultos mayores e intentar hacer rehabilitaciones y mejorar un poco el material que tienen. Todo el material donado ha sido por parte de varias entidades, como es el Defensa en Cuba, que reúne muchas entidades como el Casal de Barcelona, el Casal de Badalona, la Asociación de Cubanos, el Casal de Molle, evidentemente que ha hecho una labor extraordinaria, y muchas entidades como la Fundación Trota también, que ha colaborado con Cuba, que fundamentalmente ha donado mucho material. Yo represento a la Asociación de Cubanos en Cataluña y estoy muy orgullosa de los compañeros de la solidaridad con Cuba de Cataluña, que durante 30 años, iba para 31, que mantiene la solidaridad incondicional con Cuba y estamos muy contentos de que venga otro contenedor más hacia Cuba.